Hola Grupo Recetas Crudas, voy 63 días crudis, 63 días que me curé el estafilo coco, que fue una de las razones por las cuales volví a ser crudis, nunca más volvió, sigo bajando de peso, estoy entrando todos los días a full, el fin de nadeo 8.000 metros en Lagos de Rocío, me siento re bien. Y hoy vamos a hacer una sopa crudis con coco, que lo vamos a usar para una leche de coco, por acá tenemos paltas, zucchinis, cúrcuma, raíz fresca, un poquito de sal marina con especias y espinaca. Lo primero que hay que hacer es cuando conseguimos un coco en barrio chino, algunos supermercados donde puedan conseguir, uno de los tres huequitos es el que vas a agujerear, porque los otros son muy duritos, entonces hay que ir probando, este es duro, este es duro y este es el blandito. Entonces vamos a hacer el hueco acá. Ahí hicimos el huequito muy fácil y ahora acá tenemos, le vamos a poner esta jarrita. Esta agua también la usamos para la sopita, es buenísimo. Listo, ahí vació casi todo el agua, ahí está. Ahora, ¿cómo abrir un coco? se preguntarán. Yo lo abro así, es aloluchi esto, bien rústico. Esto lo que vamos a hacer con la mini primer es cortar unos pedacitos con un litro de agua y los vamos a procesar y después vamos a obtener la leche de coco haciéndole un filtrado para que no pase la parte sólida del coco y que dé la leche. Y esto es la forma más natural, también se puede hacer si no consiguen coco con coco rallado y agua, lo consiguen en cualquier dietética el coco rallado y lo dejan en remojo un par de horas que se hidrate bien y después lo mismo, procesan y hacen la leche de coco con coco rallado. Bueno, ahora esto lo vamos a bienipinar y la bienipinar. No lo trajimos, pero porque era cortar el coco ahora nada más. Ah, ¿ya no vamos a hacer la receta? Sí, pero claro, no traje el agua tibia ni la bolsa para filtrar nada. Bueno, lo voy a buscar. El coco ahora lo ponemos en una jarra, le agregamos el litro de agua y de esta manera tan simple tenemos una leche de coco casera, le agregamos el agüita de coco, que extraímos recién del coco, que queda bien rico. Y ahora, en esta misma jarra lo vamos a colar. Sale mi cara hermosa en el video, o sale... No, pero vamos a hacer que salga. Si no consiguen bolsa de estas, utilizan una media cancán que hay en casi todas las casas, nueva, y cumple la misma función. Esa media de nylon sirve perfectamente para filtrar las leches. Igual hoy en día se consigue en las ferias, en algunas dietéticas especializadas, en restaurantes vegetarianos, ya se consigue como muy fácil estas bolsas. Alta leche de coco, miren que bien que la procesó. Y ahora esto lo vamos a colar. ¿Vos sin la querés colar con tus manos que son re lindas con tus tatuajes? Bueno. Van a creer que tengo manos tatuadas. ¿Le ponés tu energía cuando lo haces con las manos, viste? Y con la pulpita se puede hacer unas trufitas, ¿no? Se podría hacer con dátiles, extracto de vainilla, lo que queramos, ¿no? Para que nos busquemos los procesos de trabajo. Para que nos mismartan no memes, que se les permitan, ¿de E hydrocarguen? Parece. Gracias.